Gran Hermano siempre ha tratado a las redes sociales con cierto respeto. Tanto su productora, Zeppelin, como la cadena, Telecinco, han sabido que pueden ser grandes aliadas, pero también las peores enemigas. Por una parte, las redes fomentan la conversación sobre el reality pero, por otra, se llenan de vídeos que revientan el contenido de las galas. De ahí que, en Gran Hermano 17, Telecinco decidiera suprimir el canal 24 horas. No pudo ser más errónea la decisión. Tras el batacazo de audiencias del reality y las protestas de los fans, la cadena tuvo que recuperar este canal. Sin embargo, ya era tarde y el programa se convirtió en un auténtico fracaso. Por eso, de cara a GHBIP6, la cadena no solo ha recuperado la emisión del 24 horas incluso a través de YouTube, sino que también ha probado una nueva estrategia en redes sociales muy parecida a la que sigue Operación Triunfo. A esto habría que añadirle la fecha de la que se está hablando. De esta forma, el hashtag nunca es el mismo y así aparece en la lista de tendencias todos los días. Una estrategia que ya siguió GH17 y que ahora ha sido fomentada por GHBIP, cuya cuenta de Twitter no ha dudado en cambiar su actitud y ser más interactiva y juguetona con los seguidores del formato. Y a juzgar por los trending topics de los últimos días, la estrategia ha resultado ser todo un éxito ya que este hashtag ha conseguido desterrar al hashtag oficial del directo del reality de los temas más comentados del momento. Asimismo, la cuenta del programa ha perdido algo más de 5.000 seguidores. Punto. Sin embargo, en lo que se refiere a la audiencia, el debate de GHBIP consiguió alcanzar un 17% de cuota de pantalla y 2.082.000 espectadores este pasado domingo, solo un 0,4% y 245.000 espectadores que la semana anterior. ¡Gracias!